En lo que va de este año se han registrado buena movilidad turística en diferentes lugares. Sin embargo, la mayoría de las personas están haciendo turismo tradicional como es el de playa, así como ecoturismo. Hay una movilidad social importante que ha hecho que este crecimiento sea de esa magnitud, casi el 20% ha crecido, ¿verdad? De julio a julio. En lo que corresponde a las fiestas patrias también hubo una movilidad turística importante que se está contabilizando hasta la fecha, pero que sí se vio que fue importante la movilidad de la población en distintos lugares. Fue visible ver estos centros de turismo que hay, donde había acogida movilización. Los operadores turísticos también están mencionando que hubo acogida a la oferta turística nacional. Entonces, yo creo que hay por un lado una reactivación económica importante, como te decía, el crecimiento de julio 22 sobre julio 23 es de casi el 6%. El turismo tradicional que se hace, por un lado, está la visita a playas, está creciendo la movilidad entre familiares, que siempre es importante ir a visitar a sus pueblos. Y la otra que se está moviendo más ya es el turismo, el ecoturismo. La gente está yendo a ver, a los lugares a conocer las bellezas turísticas que tenemos, de diferente magnitud. Creo que está creciendo el ecoturismo como una oferta de interés de la población. Entonces, eso nos tiene contentos a nosotros, porque nosotros somos Cámara de Ecoturismo y Cultura. Estamos promoviendo más el turismo vinculado con el ecoturismo y también con la cultura. Cada día queremos poner en, como valor agregado principal, el turismo y la cultura. Agregó que ese crecimiento se debe a la mayor promoción turística, sobre todo en la aplicación de la modernidad digital. Sí, sí, hay mayor promoción, hay mayor promoción. El gobierno, pues, tiene un programa que me parece importante, el Instituto está haciendo toda una labor de proyectar por la vía digital, etc. Eso es importante mencionarlo. Ya los operadores turísticos estamos metidos en la vía digital. Nosotros, miembros de la Cámara, estamos promoviendo que haya una mayor oferta y un mayor servicio de información vinculado con la vía digital. Y efectivamente, ahora, como hay tanta gente metida en los servicios digitales, pues, llega más fácil, se comunica más fácil la gente. Hay más preguntas, más acceso. Y sí, pues, yo creo que la modernidad digital está siendo un factor de desarrollo del turismo. Noticias Estos y Darlene Teyes.